El alcalde de Lucena, Juan Pérez, Juan Pérez ha explicado esta mañana su posición sobre la controversia que ha generado el vídeo institucional sobre el Día Internacional de la Violencia de Género. Juan Pérez se ha ratificado en los datos estadísticos y cifras que aporta el vídeo y ha señalado que sólo una visión aislada de sus palabras, de forma separada del resto del vídeo, puede permitir hacer la lectura interesada y malintencionada que algunos han querido realizar de las mismas. No obstante, el regidor lucentino ha reconocido que la frase sacada de ese contexto no ha sido acertada y por sí sola no transmite el mensaje que se pretendía ofrecer, por lo que, en dicho sentido, ha pedido disculpas. Les ofrecemos a continuación la totalidad de la intervención del alcalde de Lucena sobre este tema. Yo quiero, en primer lugar, expresar que admito aquellas opiniones que digan que no les gusta esta campaña. Tengo que admitirlo. Una campaña que, como saben, se enmarca, y eso creo que es importante resaltarlo, en los actos conmemorativos del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y digo internacional porque se refiere a todo el planeta. De hecho, los datos que figuran en la campaña se refieren precisamente a esos datos, a ese nivel, a nivel mundial. Admito también que manifiesten su desacuerdo incluso a cómo se ha elaborado, diseñado e ideado la propia campaña. Y admito aquellas opiniones que piensen que todas o algunas de las afirmaciones que se hacen en el vídeo, incluidas las mías, son poco afortunadas. Y lo admito porque quienes nos trabajamos precisamente en la gestión pública estamos sometidos a ese análisis permanente de nuestro trabajo. Eso es así. Eso debe ser así. Y así lo asumimos. Escuchamos, evidentemente, las opiniones negativas, pero también tenemos que escuchar y escuchamos las opiniones positivas, que las hay, aunque lamentablemente eso sea menos noticia. En líneas generales, quiero resaltar, me acompaña Carmen, que es la que, bueno, pues ha trabajado intensamente y con mucha ilusión, ahínco y voluntad, pues junto con el equipo de la Delegación de Igualdad, como decía, esta campaña se ha diseñado de una manera valiente. Ha sido una campaña valiente, que va mucho más allá del vídeo. Y eso no se ha resaltado. Una campaña en la que se han hecho, se han diseñado pancartas, se han colocado, como habrán visto, banderolas, hay un mural. Los actos propios del 25 de noviembre, que serán pasado mañana, la lectura del manifiesto consensuado por todas las diputaciones provinciales. O incluso, dentro de esta campaña, las terceras jornadas, la celebración de ya las terceras jornadas técnicas para profesionales, que han servido precisamente estas jornadas para diseñar en la campaña. Por lo menos, se ha sustentado también esta jornada. Una campaña en la que, eso es importante también resaltarlo, porque creo que es de justicia, han participado personas que son representativas de la sociedad lucentina. Y yo, desde esta trip, me van a permitir que agradezca públicamente, pues, ese compromiso al alzar la voz contra la violencia de género, y lo hacen precisamente aquí, en su ciudad, y lo hacen en Lucena. Dicho esto, quiero también manifestar que es poco afortunado, así lo entiendo yo, utilizar solo una parte del vídeo y descontextualizarla. Eso no es afortunado. Eso es algo que muchas veces nosotros, en nuestra vida diaria, lo venimos diciendo. En muchísimas circunstancias en las que nos encontramos, o frases que se sacan del contexto, lo usamos mucho, con mucha frecuencia. Eso ha pasado también aquí. Y es poco afortunado, porque lo que se pretende en este caso es señalar, es hacer ver que el alcalde dice algo gravísimo. Difundir cercadamente, durante 15 segundos o 13 segundos que dura ese mensaje, un vídeo completo, eso es, bueno, pues, una estrategia que se viene utilizando desde tiempo inmemorial, y que ayuda precisamente a reforzar el mensaje que, en ese momento, la persona que quiera, intencionalmente, pues, quiere resaltar. Querer hacer ver, miren ustedes, que yo me refiero a otro tipo de violencia que no sea la de género, en un vídeo, precisamente, de una campaña del 25 de noviembre, eso es, sinceramente, ridículo, es absurdo, no se sustenta. El mensaje que transmite el vídeo es claro, es contundente, es claro. Es un mensaje en el que se ofrecen datos y estadísticas. Son realidades aplastantes las que ofrece el vídeo. Se habla de la violencia física o sexual contra las mujeres. Se habla de la violencia psicológica contra las mujeres. Se habla del acoso a las mujeres, de la trata, de los asesinatos. Se habla de las denuncias, se habla de matrimonios forzados, etcétera. Son datos y porcentajes que son fruto, al final, y producto de las acciones de maltratadores. Por tanto, quiero en eso, en centrarme. Las palabras finales están referidas a ese tipo de violencia, en ese contexto concreto, no en otro tipo de contexto. Y, por supuesto, hacen mención a esa minoría machista, a esos maltratadores, que se ve con el derecho de someter a la mujer por el simple hecho de serlo. Sacar la frase de ese marco, evidentemente, está claro, provoca una relación completamente diferente, completamente diferente. Porque no ofrece, porque no refleja, lo entiendo, así lo entiendo, en absoluto, el mensaje que se pretende dar y compartir. Por eso, porque podía ocurrir eso, porque en ese contexto, repito, puede ser más o menos acertada la manera de expresar ese mensaje pretendido. Pero, sobre todo, si se saca de contexto, como he dicho, habría sido, si me permiten la expresión, a lo mejor más acertado, más prudente. Incluye esos matices, precisarlo, para que se sepa a qué tipo de violencia se hace mención. Que es a la que se ejerce sobre la mujer, por el hecho de ser mujer. Las afirmaciones que se hacen en quince segundos, los quince segundos finales del vídeo, se sostienen, entiendo yo, perfectamente, en el contenido de los dos minutos del vídeo. Quien vea el vídeo al completo, de primeras, quien lo vea de primera al completo, seguramente va a deducir que no nos estamos refiriendo, o mejor dicho, que nos estamos refiriendo a la violencia de género. Es difícil llegar a otra conclusión, lo acabo de decir antes, que no sea, porque esas palabras se pronuncian en un entorno muy concreto. Pretenden visualizar la lucha contra la violencia de género, la lucha de esa violencia de género que los hombres ejercemos sobre las mujeres. Y al decir los hombres, matizo, se habla de manera genérica o abstracta. Está claro, está claro, lo repito, lo reitero, y así lo quiero manifestar, que no son todos los hombres, que no se pretende criminalizar a todos los hombres. Es más, estos datos que se han dado en el vídeo no son datos que trabaje o que invente en un momento dado la delegación de igualdad, al contrario. Son datos que proceden de una persona que creo que es de solvencia más que contrastada, proceden de Miguel Lorente. Miguel Lorente es profesor de medicina legal de la Universidad de Granada y fue exsecretario de Estado contra la violencia de género. Y ha sido este año, precisamente este año, premiado por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Y no les cuento quiénes son los que conforman el observatorio, pero si lo buscan en internet podrán ver que es sobradamente solvente. Miren ustedes, los datos son los que son, son datos claros y son datos nítidos, no son datos sesgados. La violencia contra las mujeres a lo largo y ancho del planeta está protagonizada mayoritariamente por hombres. Eso no significa que no haya mujeres que la ejerzan, eso no significa que no haya mujeres que la ejerzan. Pero está claro que la violencia de género la sufren mayoritariamente las mujeres. Pero repito, repito de nuevo, eso no significa ni mucho menos que todos los hombres sean violentos. Eso no significa ni mucho menos que todos los hombres sean agresores. Eso no significa ni mucho menos que todos los hombres sean maltratadores, como así se ha pretendido difundir y expresar con la publicación del vídeo sesgado. Es una minoría, es una minoría, pero una minoría que nuestra sociedad tiene que desenmascarar ya de una vez. Por eso, y solamente por eso, he de reconocer, y yo lo he manifestado también en varias ocasiones, incluso con representantes de los distintos grupos políticos de este ayuntamiento, que la frase sacada de ese contexto no ha sido del todo acertada, porque no transmitía, sacada del contexto, por sí sola no transmitía el mensaje que se pretendía compartir. Y en ese sentido, sí, en ese sentido, tengo que pedir disculpas. Quien me conoce, quien me conoce, sabe perfectamente que yo lo estoy haciendo desde la sinceridad más absoluta. Repito, la frase en el contexto del vídeo no es una conclusión, no es una opinión, es una estadística, una estadística. Y ahora respondo a Vox, porque Vox, bueno, pues ya pidió mi dimisión, que bueno, ya dicho sea de paso, casi si me apuran es un orgullo que me pida a Vox la dimisión. Pero bueno, dicho eso, voy a responder a Vox y respondo cuando pide que devolvamos el dinero de la campaña. Y yo le pregunto a Vox que cuál es la campaña que pretende hacer Vox en Lucena, qué campaña quiere hacer. Entonces, la campaña del silencio, esa es la que quiere hacer Vox. Y yo digo esto porque Vox-Lucena es el único grupo político que no ha participado en la campaña. Y hablo de la campaña, toda la campaña. Y eso viene siendo ya habitual en Vox-Lucena. Vox ha roto el consenso que hay en esta corporación con el resto de grupos políticos en temas de violencia de género. Lo ha roto. Ellos no participan en ninguna acción. Y es también muy habitual que después salgan a criticarla para justificar precisamente el que no han participado, no por otra cosa. Y eso es lo que ha pasado precisamente aquí. Decimos no cuando se nos invita a que podamos participar en la campaña y después pues montamos la polémica. Y la montamos lo más grande posible para justificar lo que no es justificable. Su permanente rechazo a denunciar la lacra de la violencia de género. Vox, porque como decía una de las frases que me han llegado a lo largo de estos días, voy a hacer mención a dos de ellas, intentan con pequeños árboles que no veamos el bosque. Y otra, intentan tapar la luna con un dedo. Vox nació dimitida de la lucha contra violencia machista y deberían de rectificar. Por nuestra parte, yo quiero seguir expresando nuestro compromiso político y personal con respecto a la violencia de género. Seguiremos articulando cuantas políticas sean necesarias para erradicar este tipo de violencia. Para estar cerca también de las mujeres víctimas, cuyos sentimientos de resistencia, de lucha, son los que inspiran esta y cualquier otra campaña que podamos poner en marcha. Yo les puedo asegurar que desde el equipo de Gobierno, desde el Grupo Socialista, se seguirá buscando el consenso político, como se ha hecho en esta campaña con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Izquierda Unida. Y agradezco de verdad su participación y su implicación en este vídeo. Y agradezco también, quiero resaltarlo aquí, los mensajes de apoyo que he recibido por parte de los concejales de estos grupos. Valoro y aprecio la condena que han hecho de los insultos que he recibido. Y agradezco sinceramente, y valga la redundancia, su sinceridad. Y a todos ellos, a todos, les digo que estamos en el camino correcto. Con ellos y con ellas comparto igualmente mi afirmación rotunda, rotunda, de que en ningún momento he pretendido criminalizar, juzgar o tachar de violentos o maltratadores a todos los hombres. Si alguien así lo ha entendido, si alguien así lo ha entendido, personas que incluso están luchando precisamente por la igualdad de derechos, que los hay, pues reitero esas mismas sinceras disculpas. Seguiré, y ahora hablo en primera persona, aunque me acompaña también Carmen, pero hablo en primera persona y algunos compañeros más. Seguiré trabajando con compromisos firmes por la igualdad en una sociedad que yo muchas veces lo habrán oído de mí decir en muchos discursos. Una sociedad que tiene que ser plural, que tiene que ser diversa y que tiene que ser rica en valores. Seguiré trabajando por erradicar la violencia en todas y en cada una de sus manifestaciones. Y en esa lucha de hombres y mujeres no estamos solos. Repito, lucha de la sociedad, de hombres y de mujeres, y no estamos solos. Nos queda mucho por hacer, evidentemente. Pero seguiremos caminando hasta conseguirlo. Gracias por ver el video.